En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 Del 22 al 24 de febrero se realizará la segunda feria de la maceta en la tenencia de San Matías el Grande, en el municipio de Hidalgo, con el fin de incentivar la venta de las macetas artesanales de barro, que han caído hasta un 30%, dijo Abraham Navarro, director de Desarrollo Económico y Gestión Social. La mayoría de la producción la sacan fuera del municipio, los artesanos. Hay gente ahí en la misma tenencia que se dice exclusivamente a comercializarla. Ya tienen de dónde venderla, la venden en Morelia, la venden en Guadalajara, Guanajuato, el Estado de México. El funcionario municipal indicó que con esta feria se pretende impulsar la venta de las macetas artesanales. Lo que nos comentan, un 30%. Esta es una forma de tratar de incentivar y de que crezca la comercialización de este producto. Un 80% de los 5.000 habitantes de la tenencia de San Matías se dedican a la alfarería, a la fabricación de piezas de barro, principalmente macetas, con una producción anual de 100.000 piezas. Es una tenencia que cuenta con más de 5.000 habitantes y el 80% de su población se dedica a la artesanía del barro, principalmente a la maceta y los humales. Los organizadores auguraron una derrama económica de 350.000 pesos en los días de actividades. En esta segunda feria de la maceta esperamos contar con una derrama económica de 350.000 pesos. Van a encontrar precios muy accesibles, trabajos muy buenos, de muy buena calidad, macetas que se venden aquí en las tiendas a lo doble o a lo triple de lo que les puede salir allá. Para la edición de este 2014 se contará con 30 expositores participantes. Vamos a contar con 30 expositores de la maceta. El año pasado fueron 25, este año se va a incrementar a 30 expositores. Finalmente, Erick Osvaldo Ponce, jefe del Departamento de Turismo de Hidalgo, destacó que el municipio cuenta con un potencial turístico importante, además de sus tradiciones. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. ¡Gracias!